Oh Batu, a tomar por culo Toma Eso ha sido tóxico, eh, la verdad Mira lo que he hecho, eh, delay riquito Mira, mira, mira Que lo he cargado, eh, toma por culo, Batu Pero se fue ya, bro Toma No llega, no llega No he cargado Yo creo que si no me voy a cargar se la para, eh A ver, es que no tenía bus, eh La ha chuta al muñeco, eh Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros una barbaridad, tanto el cariño Que me estáis dando los vídeos de YouTube, como los streams En Twitch, así que está siendo increíble Y para agradeceroslo, voy a estar haciendo un sorteo De 50€ en tarjetas, sea de Steam Playstation, de Amazon, la que dejáis vosotros Tanto para celebrar como el apoyo Que me estáis dando en YouTube, y también pues para celebrar Los 100.000 seguidores en Twitch, que estamos a puntísimo De llegar, a ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros, darle like Y comentar, y también añadir que si eres Suscriptor de Twitch o me sigues en Instagram Seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros, que hay más de un 54% de la gente Que aún no está suscrita y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo Y disfrutad del vídeo Soy arabe, bro, traigo un ping arabe El JSM, esto creo que también es Oye, me ha atravesado, eh De hecho voy a hacer fake y me llevo el boost Vale ¿Crees que piqueo? No Yo creo tampoco, la verdad Porque quería hacer un ping fuerte y ya soy una puta roja No creo que te pique, ¿no? ¿Estás seguro? Claro, bro ¿No me has dado para ahí? No sé si era posible, eh Ya ves, bro No llega, eh Si llega, si llega, bro ¿Pillas tú el de medio? Voy yo Voy para atrás Esa, y otra Se ha tirado ¿Llegas? Te dejo el de medio Pilla el de medio Gracias, bro Dale, dale, guacho Dale, dale Toma, bro No me voy a tirar, la verdad Se va a tirar él Esta sí me tiró ¿Tabo? Que mal le da, va a llegar él ¿Qué vas? No me piquea, la verdad Sí, voy a Pero es un tanque, eh Sí, la verdad Tiempo Velada Sí, 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 sí Muérete, tío O sea, tú no, eh Fueron dos, eh Pero se fue ya, bro Toma No llega, no llega Yo creo que si no me voy a cargar Se la para, eh A ver La chuta el muñeco A ver, es que no tenía boost, eh La chuta el muñeco, eh Mira Toma Toma ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Mira, 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 mira mis puntos Más un día de mí sería Nene Creative Eh Me ha hecho perder 10 puntos Ahí es donde lo ves Venga, te vas a tomar por culo Gracias, bro No, esto es imposible, eh ¡Y no llego! Qué bien Oye Oye Oye, ahí me bupean, bro Ya me ha hecho perder, ¿eh? Le voy a dar otro ¿Qué quedan? Tengo tiempo, tengo tiempo Un mentor Que tiene un percance ¿Todo bien, bro? No, no sé triplar Tía, tía Ahora le doy el chat un segundo, chavales Ahora le doy todo y respondo preguntas ¿Qué cheta Nene? Sí No ¿Vamos para atrás? Estoy del otro lado, bro Toma, bro No estáis esperando, estáis esperando No puedo, no puedo, estáis esperando Ahí yo tengo 0 de bus, ¿vale? Pal dorado Te doy en cuenta ¿Sabes? ¿Y la sigues? Y la metes, de hecho Ahí ya no Me va a picar este Te ha follado Sí Hostia No llega a ver el otro Y me la paro, ¿eh? No, claro, sí, obvio Pero es dos versus dos Esto es un 1v1, ¿ok? Claro, no, a ver Yo creo que más que dos para dos Esto es un poco un uno para dos, ¿eh? La verdad No, estoy jugando y llevo un 1v3, ¿eh? No te desactivas las donaciones Si las te lo activas Ahora le doy el chat y todo eso No, huella puta Mandio el Mandio el No, no, imposible Imposible to win, bro Mandio el coche, bro Si no No sé como Mandio el coche, bro ¿Quieres que te enseñe a sacar? Mira Atenta Es que la pasé a una academia, ¿eh? A ver Toma Excavación como budar, ¿eh? No, porque de excavación como pillar bus no está, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me llega, bro? Otra No pasa nada, no te preocupes Otra, otra ¿Medio? Espera Sí Te voy a romper, ¿eh? Me morí, bro Te he vuelto Te confío todo ¿Qué puta mierda es esa, bro? Yo no te abuse, ¿eh? No pasa nada, ¿no? 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 Buen pase, la verdad, ¿eh? No pasa nada, bro De nada, bro Pasecito Gracias, bro Cuando ocupes Ahora, ahora de chat Un segundo, chavos Así que me habéis preguntado varias cosas ¿Espanish? Ah... Venga, voy a hacerlo súper obvio A ver si cuela No sé si va a gol Pero si no, me trata tú Oye, lo hago súper obvio Y cuela Luego no lo hago súper obvio Y no cuela Yo no entiendo He ido a los Rey McQueen, ¿eh? Hazle súper obvio otra vez A ver si puedes Hasta la tarde No puedo creer Yo tengo cero, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Pero... ¿Y te vas? Pero... ¿Pero por qué esta rotonda? Toma, bro Oye No, no, hermano Era mía Esa puta mierda, bro Tranquilo Déjame trabajar Otra Tranquilo Toma Yo atrás tuyo, bro ¿Qué vas? Podía haber chutado y metía Pero es que soy malo, bro Se me ha olvidado como saltar A mí como caer bien, bro A ver, dofe, dofe Espérate Pasamos por aquí No sé si llego, ¿eh? A ver si si llego ¡Es mía, hijo de puta! ¡Vamooo! 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 ¡Qué bueno soy, tío! ¡Vamooo! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos a hacer challenge y ya! Mira, mira esto Es que mira que quico ¡Pah! ¡Hostia! Me he unpiado Otra vez, bro ¿Pero cuándo no, tío? ¿Pero cuándo no te matan? Es que no me entiendo ¿Pero cuándo no te matan? A ver, bro ¿Pero cómo te has reventado de esta manera? Lo volverán a hacer, eh Me roban el tan puro gusto Confía, bro, confía Hay que atrever, bro Venga, vamos a confiar Menos mal Porque me están viniendo a matar a mí Espectacular ¿Te la metes? Sí A ver ¡Que es verdad! ¡Quédame, tío! ¡Que barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamos! No, nene, carry, eh Un tirito Un tirito Un tirito Un tirito Un tirito gustoso Un tirito gustoso Un tirito gustoso Venga, bro Voy a ir para atrás No voy a ir Tírate tú, si quieres Pasa otra Ahí, confías en mí Sí Voy detrás de ti Me viene a matar todo el mundo ¡Me han matado dos! Hola ¡Corre, bro! ¡Corre, bro! ¡Corre, Laker! Toma, bro ¿Me he ido? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ay, le has ido! ¡Bueno! ¡Pum! 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 ¡Chacalaca! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué barbaridad! ¡Que no carry anymore! ¡Carry more! ¡Factos! ¡Factos! Bro, de nada por el Gary, ¿eh? Once again De 100 puntos me saca ¡BATUU! ¡BATUU! Este 10 puto desarrollo de personaje que strike me ha dañao Perdón, perdón Es que me siento mal ahora Me perdonas No me ha dañao Te jodes Ya voy yo, quita No la metas Dejala Claro Si tú me lo pides yo... Vaya tiro de mierda, bro Tu te portas bonito Izquierda, pásala Vaya fake de mierda, ¿no? Es que sabes, ¿no? Guay Tengo que tengan como conto Alla voy ¿De qué vas, va tú? ¿Te chetas? Bro, porque viene Es un puto último Toma, bro, vaya pinch No, eres de una puta mierda Eres de una puta Eres de una puta ¿Atrás? Espérate que voy a por otro No lo podía matar Cuidado, bro De derecha, eh Aquí otra, aquí otra, toma No tengo bull, bro Psycho ¿Estás bien, bro? Sí, bro Es que es demasiado fácil Es que este juego es demasiado fácil, tío A ver, claro, a mí no me llegan de esa manera tan idiotas, ¿sabes? ¡TACO MATU! Vaya puta homosexual, eh No tengo nada en contra, pero No, porque tú eres uno de ellos, vamos Es que... Tú eres el que más Pero lo ocultas Estoy orgulloso de uno de lo que es, bro Además que una daño no hace daño Toma Un prime Vaya jugadita, en verdad, eh Vaya jugadita, en verdad, eh Mira lo que he hecho, bro Hostia, vaya puto flick te he pegado, eh Mira, mira Ojo, era buena, era buena, eh Te he visto jugón Godete I'm you easy Tienes explotado a nene que eres criptora Cuando me suscribes por el... Grande, Jack, gracias por el prime A ver, no te voy a engañar Hablamos por WhatsApp, bastante Y después, en mitad de conversaciones ¿Jugamos? Si, pues ya está, no hay más, o sea Mis conversaciones con nene y torres son así ¿Están bien, bro? ¿Quieren vendas? Y ellos no están bien, eh Ellos no están nada bien, bros Ellos no están nada bien, bros Si es, si es, si es Si la mandas, admites gol, te lo juro Oh Batu, a tomar por culo Toma, eso ha sido tóxico, eh Te quiero, Batu Mira lo que he hecho, eh Delay riquito, mira, mira, mira Delay, que no lo he cargado, eh Toma por culo, Batu No, que espectacular Oh, humillación, bro Eh, estamos humillando ya este... Estamos conectando ahora en tus, eh No, no, ahora estamos teniendo cosas, eh Si, si, si Que bien Sigo, bro Ya voy Toma, bro Toma, bro Bien Te lo dejo el de atrás Esta es mi, bro Si, open Chuta Está ahí, no, no es open, bro A ver, si tira gas Se me ha buggeado el reset, bro ¿Qué quieres que haga? Se me ha buggeado el coche Oye, ¿me dejas algún pad, por favor? Pad, comete No, 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 no Esa es la parame Como estas dando todo para el equipo, eh Te estoy viendo ahí a tope, eh Toma, bro Toma, bro Oye, bro Me están matando, vayda No, por chaser Tengo 0 Te echo mi tweet Para que viene Nancy ¿Qué vas? Puto Nancy Puto Nancy Es duro, eh Vaya joder Vamos ahí, nene, coño Vamos Te ha gustado el placement, bro Atento, eh ¿Cómo que guacheta? Me cago en tu puta madre No sabes que vivo de aquí Estoy pipando Me está llevando Wesh Gracias, Briss Estoy de la noche, no estoy en casa Oye, páratela Páratela, eh He trabajado ahí, bro Me roban el... Te lo dije Te das bloqueo, al menos ¿Sí? Vaya puto misil, bro Bro, como no reaccionas Eres un puto abuelo, eh Te lo juro Oye, 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 oye Repeta, eh No me vas a llegar, ¿verdad? Hostios Ay, bro Siempre te matan, eh Bro, estoy dándolo todo, bro Toma, bro Open Open your eyes, eh Open your eyes Yo clipeo, eh Déjala Bro Bro Toma, bro Mira, es que me lo he cargado, bro ¿Me tiras? Tiene boost ¿Nene? ¿Te chotas? Bro, me he chotado, eh Hago fake Y perdiste Ah, bro No hace nada, bro Es que es super fácil este juego Mira, eh Te va a pensar que hago algo Y soy malo, ¿ves? Y ahora hago ping... No, haces pinch tú Pues me voy a porbo, la verdad No me voy a porbo esto Era buena, en verdad, eh Este se caga encima Soy muy bueno, bro What the fuck? Fake Veneto boost Ah, que te has tirado, perfecto Y se matan, ¿sabes? ¿Nene? Eso con tuyo, prácticamente, eh Pues no Pues no me ha tirado, la verdad Tú primero Eres un puto mierda A ver, la voy a haber forzado mejor La cosa es que... Puto malo de mierda Puto malo de mierda Que pensaba que me venía a matar, la verdad Y de repente se ha hecho hacer un fake, tío Puto malo No pasa nada, bro NT, eh Le gano, eh Toma Vamos ahí Tenemos un boost No tienen boost, este Si la paso en medio es gol Toma, bro Vaya puta mierda, bro A ver, has dicho medio, bro No Buffbler, bro Buffbler Buffbler Sí, otra Sabía que se había tirado, escuchado, pero... Nene, como no llegues tú, otra Estamos jodidos, eh No Aguanta, nene Pero aguanta un poco A ver, es buena, es buena Vale, menos mal Tengo su boost, eh Pfff Está Nancy ahí, tío Toma Viene, te rames ahora no, eh No es el momento No, 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 tranquilo La verdad es que no me he tirado What the fuck Lo haces tú Oh, bro Pumpe a Nancy, 1v1 Eres una mierda, eh Ay, casi, bro Bro Menos mal, bro Oh Oh, he pillado el boost Pinche, pinche, pinche ¡Sí! Oh, el play ¡Vamos! ¡De la pared, tío! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¿Cuál es? A ver A ver cómo cuestionamos esto, bro Yo creo que no me la ha dado No me la ha dado, efectivamente lo sabía Pero cómo me ha petado si estoy tirando nitros como un descosío Mira por gusto Oh, un fake, eh Me he cargado uno, bro ¡Bro, está durísimo ese tío! Me he pegado al menos Vale, vale, te la he regalado Te has drogado, bro Se la dio a Nancy, bro Está muy bien, está muy bien, bro No te preocupes Pero vale, ¿viste? Cuidado, eh Hay que ser portero Casi me la como, bro Casi me la como No, sí, lo he visto, eh ¿Tengo un pie? ¿Tengo boost? En verdad, tampoco tengo boost ¡Qué hijo de puta! ¿Qué hacemos? Pues ganar Dale No, pero o sea Normal, normal Tienes tiempo, eh ¿Qué haces? ¿Yo qué hijo de puta? ¿Yo qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué se le ha pasado yo? ¿Pero que tú te has apartado del balón? No ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Quién estaba apartado del balón? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿En fin de qué? ¿Pero que estás atacando direct? ¿Pero qué?